Bueno, en mi caso, perseguir el sueño. Creo que es importante que no perdamos de vista eso que nos apasiona, eso que sentimos en el corazón, que late. Pueden ser años, pueden ser días, años, pero que realmente queremos alcanzar, tomando en cuenta que siempre van a haber hechos y circunstancias que nos rodean, que van en contra o si no van a favor de las situaciones que estemos viviendo, pero que sí podemos controlar aquellas reacciones hacia esas situaciones. Entonces, en función de eso, yo creo que es importante que pensemos que podemos lograr lo que anidamos en nuestro corazón. Yo creo que lo más importante es enfocarse. Tenemos que enfocarnos en qué es lo que tenemos alrededor disponible, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras capacidades y hacia dónde queremos llegar. Eso agregándole también esos impulsos que nosotros tenemos, que nos pueden llevar muy lejos. Muchas veces no nos hace falta lo económico, aunque es necesario. Creo que lo más importante es que usted pueda poner su corazón a trabajar, su mente, controlarse, controlar sus emociones, tratar de enfocarse en lo que quiere lograr y trabajar de una forma integral. Creo que es importante entender que a veces las instituciones, en términos de gobierno, tienen muchos recursos, pero lo que necesitamos muchas veces es un trabajo integrado, empresa privada, gobierno local y gobierno central. Yo creo que la parte mental juega un papel muy importante y la parte de las emociones. El sentirse apoyadas a nivel emocional, profesional, es muy importante. Muchísimas veces el temor, la inseguridad nos roba ese sueño. que queremos lograr y que nada tiene que ver con profesionalismo. Podemos ser muy profesionales, podemos tener títulos universitarios, pero si tenemos fallas a nivel emocional, a nivel psicológico, nos centraba mucho para salir adelante.